Bienvenidos a Oración Poderosa. La mejor manera de pedir para que se produzca un milagro es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos. Pero recuerda que Dios ve en lo escondido porque en él habita. Así que tu pedido tiene que ser totalmente de corazón. Deja de lado tu mente, al menos mientras dure esta oración. Es la mejor manera de conectar con Dios y apagar por un rato esa vocecita interna que nunca deja de juzgar. Reza con tranquilidad, siente lo que dices o escuchas y espera de él lo que pides de corazón. Si el milagro no llega lo tan pronto que tú quisieses, confía, él sabe lo que hace, aunque no lo entendamos. Dios sabrá hacernos llegar nuestro milagro cuando realmente hayamos terminado de aprender lo que nos está enseñando. Por más duro que parezca, cuando realmente te liberes de esas ataduras mentales, conectarás tan profundo con él que todo sucederá más deprisa. Así que ponte en una posición cómoda, relájate, respira profundamente, cierra los ojos y escucha con atención las siguientes oraciones. Al finalizar nos quedaremos unos segundos focalizándonos en el milagro que queremos pedir. Aquí vamos. Aquí estoy, Señor, aquí ante tu presencia santa. Te adoro y te glorifico. Me inclino ante ti, mi Dios. Reconozco que eres mi luz y mi Salvador. Te amo y en ti me abandono. Confío plenamente en ti. Sé que siempre estás a mi lado, que nunca me abandonas y siempre me tomas de la mano para levantarme. No soy nada sin ti, mi Dios. No tengo nada si tú no me lo das. Pero con tu amor todo lo puedo. Con tu amor yo sí soy. Permíteme avanzar hacia ti, aleja de mí lo que me impide, las tentaciones y el gusto por lo terrenal. Que no sea mi condición humana mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón y sea notorio en mi peregrinar. Alabado sea mi Padre, alabado sea mi Padre, alabado sea el Hijo también, alabado el Espíritu Santo, alabanzas para ti, mi Señor. Ven a mí, ven a calmar la sed que tengo de ti. Ven y deja que en mí florezcan todos tus dones. Que sea ejemplo para mis amigos y familiares. Que mi palabra sea tu palabra, mis pensamientos los tuyos y mi voluntad sea toda tuya. Amoroso Jesús, te ruego que me rodees con tus santos ángeles. Para que me cuiden en todo lugar y momento. Para que me envuelvan con sus poderosas alas y me guarden de todo mal. Bendíceme también para que consiga el bienestar que deseo para mí y para mis seres queridos. Y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz y prosperidad. Amabilísimo Jesús, esperanza mía, concédeme sabiduría y entendimiento. Guía y acompaña mis pasos. Acomoda mi vida para que salga del estancamiento. Aparta los miedos, temores, fatigas y necesidades. Y dame fortaleza física y mental. Acrecienta la confianza en mí y alivia las pesadas cargas que me oprimen. Para que tenga muchas y buenas oportunidades. Y el progreso, la dicha y la prosperidad lleguen a mí. Oh Jesús, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor. Acude en mi auxilio. Remedia mis desdichas. Rompe las barreras que me aprisionan. Despeja, aclara y libera mis caminos. Para que no me falte la salud, el bienestar y el cariño. Abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias. Y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto necesito. Maestro Jesús, Tú eres mi Salvador, mi Señor y mi bien y mi dulce Redentor. Y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida. Quiero ser mejor. Dame Tu auxilio para conseguirlo. Perdona mis fallos, mis ofensas, mis distanciamientos y encamíname para que nunca más me aleje de Ti. Saca todo mal pensamiento de mi mente y enséñame a seguir y a aplicar día a día Tu palabra. Para que mis sentimientos y mis obras sean buenas. Y huya de todo lo que no es digno ni grato ante Tus ojos. Oh Espíritu Santo, que viniste a Jesús, te pido, vengas a mí hoy. Pues con mucha devoción te invoco, por el poder que Dios te ha otorgado, te imploro por Tu gracia. Me concedas los dones que Tú puedes brindar. Temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Espíritu Santo prometido y donado por el Padre, anhelo estar siempre contigo. Concédeme el temor de Dios para aborrecer el mal, tener respeto hacia Dios, mi Padre y sumisión a Su voluntad, apartándome de todo lo que pueda desagradar. Espíritu Santo, te pido que a través de la fortaleza me regales la valentía para enfrentar las dificultades diarias de la vida y me des la perseverancia para confiar incondicionalmente en el Padre Celestial. Oh Espíritu Santo, de gracia y de misericordia, dale paz y regocijo a mi alma. Líbrame de las tribulaciones y angustias. Concédeme el don de la ciencia para tener lucidez sobrehumana y para poder ver las cosas del mundo según los ojos de Dios. Espíritu dulce y benigno, concédeme el don de la piedad para que seas sensible al dolor ajeno y practique la misericordia y la bondad. Crea en mí un espíritu noble y puro y lléname con tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para que renueve la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de todo bien, ayúdame en mis combates diarios contra el mal y las tentaciones para salir siempre victorioso. Quiero ser dócil a tu santa inspiración. Padre mío, ten piedad de mí. Pasa tu mano sobre mis heridas y alivia mis dolencias. Inspírame a renunciar a la desconfianza y a la duda. Tómame en tus brazos victoriosos y cura todo lo que no funciona bien en mi vida. Restaúralo, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Apacienta mi ser y permíteme vivir en plenitud. Amado Dios, poderoso y amoroso Padre Celestial, me encuentro al abrigo de tu providencia. Dirige mi vida y mis acciones, mis pensamientos y mis sentimientos. Regálame esa mirada tuya hermosa, generosa y compasiva. Escucha mi plegaria, Señor, que hoy te hago desde el fondo de mi corazón, lleno de amor por ti. Libérame de mis dolores, úngeme con tu Espíritu Santo y estaré en paz. Embriágame con tu presencia y guíame, Señor, hacia ti y yo iré a tus brazos corriendo de alegría. Señor, purifica mi alma, mi mente y mi corazón. Cúrame, por favor, de los resentimientos que pueda tener en mi ignorancia. Necesito la sanidad de mi alma, Señor. Perdóname, Padre Santo, por todas las veces que he pecado, que he herido a mis hermanos y que te he fallado. Te pido, Padre, que por tu inmenso amor me regales el perdón de mis culpas y me enseñes a perdonar y a olvidar las ofensas que he recibido. Pues deseo ser libre de estos sentimientos que me causan amargura y dolor. Desde ya te doy gracias, Señor, mi Dios, por atender mi oración y por darme la paz que mi alma ansía, por darme la sanación de mi cuerpo y de mis sentimientos en el momento justo que tú lo consideres y según sea tu voluntad. Amén. A continuación nos quedaremos calmos unos segundos y pensaremos en el milagro que queremos para nuestra vida. Concéntrate tan solo en lo que deseas, no en cómo quieres conseguirlo. Deja que Dios Todopoderoso trabaje sobre ti. Permite que esa información venga directo de Dios Padre. No fuerces tus pensamientos. Libera tu mente. Tan solo concéntrate en lo que quieres pedir. No fuerces tus pensamientos. 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 Respiramos profundamente una vez más y abrimos los ojos. Deseo de corazón que esta oración te sea de mucha ayuda, que la hayas disfrutado. Si fue así, dale un pulgar arriba y compártela. También si lo deseas, puedes escribir tu petición debajo en los comentarios y responder el comentario de algún hermano o hermana que veas que le puedes dar una mano y aliento en su petición. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la Palabra. Buen día, mis hermanos y hermanas. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos, toma aire profundamente, relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida. Pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Mientras escuchas esta súper milagrosa y poderosa oración. Aquí vamos. Amado Dios, te agradezco por el día tan maravilloso que hoy me regalas y por darme un día más de vida. Por favor, dame la sabiduría que preciso para tomar las mejores decisiones. Ayúdame a mantener una buena actitud ante los demás. Y gracias por estar siempre a mi lado. Perdóname si he hecho cosas que no te hayan agradado. Por eso te pido que me limpies y renueves con tu santo espíritu. Tú has puesto en nuestras manos tu mundo para que nos sirva y complementemos en él tu obra. Pero hemos de estarte sometidos y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti. Porque eres el único que lleva la corona eterna y eres Señor por derecho propio. Oro, Señor, para poder sentir el amor divino de tu esencia en mi vida. En este momento pongo en tus manos mi futuro y que el amor impregne mi corazón con el amor único y perfecto. Maravillosa es tu generosidad. Tú no nos has temido por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu voluntad a su libertad. Grande y verdadero Rey eres tú. Es por ello, Dios, que tú sabes muy bien lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuándo lloro, cuándo río, cuándo estoy en soledad. Quiero aprender a amar conforme a tu corazón, Padre amado. Que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio para que mi vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional para que sea correspondido según tu perfecta y buena voluntad. Entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino. Declaro que mis días son sellados por el amor que emana del cielo para comenzar a impartirlo a mi alrededor como un verdadero Hijo de Dios. Por favor, cuídame, Padre poderoso, protégeme, anímame a seguir adelante y acompáñame siempre. Oh, poderoso Dios, perdona mis pecados porque te amo y te necesito para siempre. Cubre con tus manos a mi familia, mi hogar, mi empleo, mis sueños y proyectos y a todas las personas que me quieran. Ayúdame siempre a recordar que no importa cuán oscura sea la noche, tú eres la luz de mi vida. Nunca te apagues y siempre me darás un nuevo amanecer. En tus manos pongo mi vida, mis ilusiones y metas. Por favor, guíame hoy, mañana y siempre. Llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal. Porque tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad. Cada palabra de tu revelación dice que me respetas y te confías a mí, me das dignidad y responsabilidad. Concédeme la santa mayoría de edad que es capaz de aceptar la ley que tú guardas y de asumir la responsabilidad que tú me transfieres. Mantén despierto mi corazón para que esté ante ti en todo momento y haz que mi actuación se convierta en ese dominio y esa obediencia a que tú me has llamado. Te pido que este nuevo día que contigo en mi mente comienza sea lleno de luz, bondad y bienestar. Que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte. Mi querido Dios Todopoderoso, yo te imploro paz, sabiduría y fuerza para que desde el silencio en que nace este día solo se oiga tu voluntad y gloria inmensa. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Gracias, Dios, por los momentos buenos y los difíciles, por los que me quieren y por los que no me quieren, por todo lo bueno que tengo y lo que está por venir, por los errores cometidos te pido perdón, pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado, Señor. Hoy vengo dispuesto, vengo dispuesta a hacer las cosas como me has enseñado, con entusiasmo, sin palabras negativas, sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón. Te pido que todo lo que haga sea con tu bendición. Apártame de todo mal, al igual que a mi familia, en el nombre de Jesús. Dios Santo, líbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas, del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad. Protégenos de la hipocresía, de la mentira y de la gente falsa que nos rodea. Gracias Dios por la vida y la salud que me has dado, por mi familia, por el hogar, el trabajo, los alimentos y las bendiciones de cada día. Bendice, Señor, a mis enemigos y amigos, porque ellos también necesitan de ti. Te ruego, oh poderoso Dios, por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero. Que mis palabras lleguen hasta ti, mi Señor. Tú, todo lo puedes. Confío en tu amor que es como lluvia santificada. Me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente. Y tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar. Que me llene plenamente de su Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia. Padre amado, te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino. En este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero, todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Libérame de sentimientos de sentimientos de odio, resentimiento, amargura, falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús. Gracias por tanto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Buen día hermanos y hermanas hoy te traigo la más fuerte oración de la mañana para que le puedas pedir a Dios todo lo que deseas en los próximos días. Buen día Padre amado en el silencio de este día que amanece vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza Dios Santo que estás más allá de nuestro entendimiento en tu palabra la luz salió de las tinieblas en tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica derrama tu gran misericordia sobre nosotros para que seamos salvos en cuerpo y en alma y podamos perseverar infaliblemente y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre Padre Hijo y Espíritu Santo siempre ahora y para siempre ahora en tu tierno amor acepta que te adoremos y te demos gracias de todo corazón concédenos todas nuestras peticiones si ellas conduzan a la salvación danos la gracia de manifestar que somos hijos de la luz y del día y herederos de tu eterna recompensa en la abundancia de tus misericordias oh Señor recuerda a todo tu pueblo todos los presentes que estamos rezando esta oración todos nuestros hermanos en la tierra en el mar o en el aire en todo lugar de tu dominio que invocan tu amor por la humanidad amado Jesús brilla a través de mí y que cada persona con la que tenga contacto el día de hoy pueda sentir tu presencia en mi alma envíame tu santo espíritu para enseñarme lo que soy y lo que eres te ofrezco todas las acciones que ocurran este día que todos ellos sean de acuerdo con tu santa voluntad y para tu mayor gloria sálvame del pecado y de todo mal que tu gracia esté siempre conmigo querido señor recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos que en este día se me presenten y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que solo tu poder me puede dar padre amado brindame un día feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano confiando en tu cuidado y misericordia guíame hoy y siempre al tomar las decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me dejes llevar por el momento te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves ayúdame a ser agente protector y bondadoso haz que mira al prójimo con bondad aunque no sea el mejor de los días manténme siempre viendo el vaso medio lleno nunca medio vacío porque lo que para mí es imposible para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad padre amoroso si así es tu voluntad te pido que pongas en mi vida tu bendición que este nuevo día me llene de gratitud luz y bienestar padre amado ahora que me siento en plena conexión con Dios permíteme solicitarte lo que ya sabes que necesito pero que con tu permiso me gustaría reforzarlo dándote las gracias de antemano sabiendo que lo conseguirás a continuación realiza tu petición con mucho amor y mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más dejándolo en palabras amado Dios lávame con tu preciosa sangre y lava las heridas que tenga dentro de mi alma porque tú eres el único que no se cansa de mí ni se impacienta padre tolerante de mis impulsos y mis defectos me amas sin condiciones oh buen señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendicirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno prima más mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre enséñame la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo gracias señor porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal resplandeciente sé el dueño de ella porque yo confío en ti que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurala bendícela en el nombre de Jesús amén amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor regálame una manito arriba y compártela me ayudarías a difundir la palabra suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa escucha esta oración a Jesús y un milagro sucederá en los próximos cinco días es muy importante que mientras escuches esta oración focalices que quieres pedirle pero tiene que ser de corazón porque Jesús solo nos va a dar aquello que realmente precisamos aquí vamos bendito Señor del gran poder supremo monarca hijo del eterno padre Jesús dulcísimo cargado con aquel pesado madero te doy todo mi amor y todos mis afectos tú que eres tierno y justo Señor que eres compasivo con las personas tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que lleva sobre tu hombro por tu preciosa sangre derramada por toda tu pasión dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos tú 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 que eres el brazo poderoso oh buen Jesús en mi corazón ampárame protégeme auxíliame colocado a la diestra de Dios Padre no dejes nunca mi amado Jesús de ayudar y favorecer a los que con sencillez y esperanza acudimos a ti acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades siempre en ti confío contigo no temo nada pues eres mi esperanza oh mi buen Jesús creo en ti creo en lo inmenso que es tu amor creo en tu gran poder Jesús infinitamente bueno y poderoso creo en que nunca nos olvidas ni desamparas creo en tu bondad y misericordia por ello te ruego atiendas mis súplicas brazo poderoso de mi Jesús ante ti vengo con la fe de mi alma a buscar tu consuelo en mi difícil situación no me desampares buen Jesús que las puertas que sean de abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que me las abra o cierre según tus designios para darme la tranquilidad que tanto ansío dignate señor mío recibir estas súplicas que te hace mi corazón afligido por los duros golpes que han vencido en la lucha humana si tu padre divino no intervienes en mi favor sucumbiré por falta de ayuda brazo poderoso de jesús ayúdame ampárame y asísteme concédeme la patria celestial señor jesús me presento ante ti tal cual soy te pido perdón por mis pecados me arrepiento de ellos por favor perdóname perdona a todos los que te han ofendido renuncio a satanás a los espíritus maléficos y a todas sus obras me entrego por completo a ti con todo mi ser jesús mío señor del gran poder que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido jesús mío señor del gran poder que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido jesús mío señor del gran poder que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido jesús mi señor y rey te he presentado humildemente mis necesidades y mis problemas por favor dígnate a escuchar mi súplica dame la mano de tu gracia para que logre ese beneficio abrázame con tu amor responde a mi alma y a mis deseos jesús amado del gran poder por tu misericordia dame tus bendiciones y dígnate hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte para que haciendo yo buena vida en este mundo llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna y allí te alabe sin fin en compañía de tu santísima madre y todos los santos y ángeles del cielo señor señor jesús ahora y siempre te invito a entrar en mi vida te acepto como mi señor dios y salvador cúrame cámbiame fortaléceme en cuerpo alma y espíritu ven señor jesús cúbreme con tu preciosa sangre y lléname de espíritu santo te amo señor jesús te alabo señor jesús y te doy gracias te seguiré cada día de mi vida los cielos están llenos de tu gloria mi buen jesús y nosotros en la tierra te amamos y te alabamos jesús te llevo en mi corazón tú lo sabes bien te tengo en mi mente y en mis sentimientos tú lo sabes bien te tengo presente y en ti confío tú lo sabes bien pues eres mi esperanza en los peores momentos y mi fuerza y constancia en la debilidad en mi tristeza tú me das el consuelo que necesito y cuando las sombras me rodean encuentro claridad en la brillante luz de tu amor y porque sé que tú cuidas amorosamente de mí pongo mis preocupaciones y problemas en tus manos Jesús mi fe en ti es grande en mi enorme tristeza y desaliento te llamo con todo mi ser y me abandono enteramente a los designios de tu voluntad me acojo a tu manso humilde y sagrado corazón y con todo mi ser te pido no me dejes sin tu amparo y asistencia en ti bello Jesús están nuestros triunfos y alegrías pues tú nos das amparo y nos proteges en ti mi complaciente Jesús está nuestro auxilio pues tú nos llenas de amor y nos bendices por todo ello y por la intercesión de tu bendita madre María te pido ayuda para salir de esta situación tan precaria en estos problemas que a mí me resultan imposibles de solucionar yo te pido los escuches y me concedas tu asistencia para que se resuelvan favorablemente cuanto antes perdona si alguna vez me he alejado de ti perdona mis fallos mis pecados mis defectos perdona si a veces me olvido de hablar contigo y solo acudo a ti cuando la desesperación me invade perdona si en mis actitudes en mi pensamiento alguna vez te he ofendido extiende sobre mí tu infinita bondad y comprensión y sé una vez más misericordioso conmigo mi buen Jesús pues en ti está la misericordia y el perdón Jesús camino verdad y vida hoy y siempre sigue caminando a mi lado mi salvador en paz viviré sabiendo que en tus dulces manos está la solución a mis problemas dejo mis preocupaciones en tu condición de buen pastor y las deposito en tu corazón de amor y comprensión para que las recibas y atiendas en la mayor brevedad posible te alabo te bendigo te glorifico y te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en mí y continuarás haciendo para honor y gloria tuya así sea así sea recibe esta oración fielmente no importa cómo te sientas cuando llegue la convicción de que sinceramente admites cada palabra con todo tu corazón algo espiritualmente hermoso te sucederá sucederá si te ha gustado esta oración si te ha sido de ayuda por favor dale una manito arriba y compártelo también me gustaría que debajo en los comentarios escribas que quieres pedirle a Jesús milagroso para reforzar una vez más el pedido si aún no lo has hecho te recomiendo que te suscribas al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra bienvenidos a oración poderosa escucha esta oración a la sangre de Cristo y te sorprenderás de los cambios en tu vida la sangre de Jesucristo nos permite vivir en paz espiritual debemos todos los días darle gracias al Señor por ese nuevo día que nos concedió de vida para hacer el bien y alejar el mal con la sangre de Jesucristo anulamos cualquier maldad o energía la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado fuimos resucitados cuando Jesús derramó su sangre al pagar por todos nuestros pecados la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da fortaleza nos limpia nos lava y nos purifica Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos toda potestad destructora en el aire tierra agua y fuego debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy con el poder de la sangre de Cristo rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael y toda su corte de Santos Ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas empresas o instituciones con quienes vamos a tratar con el poder de la sangre de Cristo sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todos los malos con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que habitan en ella así como los alimentos y los bienes que el generosamente nos envía para nuestro sustento con el poder de la sangre de Cristo sellamos puertas ventanas objetos paredes pisos y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de tu sangre alrededor de toda nuestra familia te suplico Señor que selles mi vida personal con todas mis pertenencias sello mi salvación con tu preciosa sangre sello mis sentimientos para que todos mis afectos sean cubiertos sello con tu sangre mis inquietudes para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor amargura odio depresión soberbia orgullo vanidad jactancia tristeza duda o miedo sello con tu sangre mi voluntad para este presta siempre hacer el bien sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz y así cambiar mi manera de vivir sello con tu sangre Señor mi cuerpo para que reciba la salud sea protegido del pecado y de las enfermedades adulterios y accidentes pido Jesús que envíes a tu santísima madre del perpetuo socorro para que se haga presente en mi hogar y en mi trabajo y me acompañe con San Miguel Arcángel y sus nueve coros angélicos San Gabriel San Rafael y mi ángel de la guarda gracias Señor porque tú eres el guardián que nunca duerme gracias Señor por tu sangre preciosa porque gracias a ella somos preservados de todo mal tu sangre nos hace invisibles bendito y alabado seas por siempre Señor oh Padre Santo permítame avanzar por caminos de alegría y bendición que todos los obstáculos que se me presenten sean superados aleja al enemigo mal intencionado de mi vida todas las fuerzas destructoras chismes envidia celos serán alejadas por el poder de la sangre de Jesucristo protege a mis seres queridos a mis hijos a mi familia a mis compañeros Señor usted que generosamente nos protege nos cuida nos ampara solo puedo decir que mi amor es infinito hacia ti usted nos va a permitir lograr el gozo de la paz y así cambiar la manera de vivir escucha mi oración y esté atento a mis ruegos a mis súplicas te lo pido de todo corazón ampáranos nos protejas nos favorezcas nos cuides de toda maldad de toda intriga de toda tentación de todo peligro del enemigo que no nos quiere hacer daño de lo maléfico por medio de tu sangre somos hechos linaje de Dios y somos de la familia y del pueblo de Dios que nos permite vivir ser protegidos sanados y fortalecidos Padre mi amado Jesucristo resucitado gracias por un nuevo día en este mundo terrenal con la sangre de nuestro Señor Jesucristo me siento completamente bendecido pero sobre todo protegido porque sé que Él con Él me acuesto y con Él me levanto que durante el día Él siempre estará conmigo a mi lado acompañándome en su nombre y con su sangre podemos vencer a nuestros enemigos por medio de su sangre somos justificados considerados inocentes ante Dios justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre somos parte del nuevo pacto de Dios te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ello fuimos salvados Dios mío ven en mi auxilio que así sea si te ha gustado este video por favor dale un pulgar arriba debajo en los comentarios me gustaría que escribas si quieres pedirle algo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo también puedes compartir este video a alguien que esté necesitándolo y recuerda como siempre de difundir la palabra a la palabra a la palabra